Patricio Pallares Patricio Pallares Patricio Pallares Patricio Pallares Patricio Pallares Patricio Pallares Soy campeón, mi suerte Y me sientes triste, llena de amarguras Y piensas que no ha de cambiar Cobra la fuente de la fortuna Y tu vida cambiará Por eso, tira la moneda a la fuente Para que vaya mejorando tu suerte Y viva en un mundo de alegría Pensando que será feliz en tu vida Por eso, tira la moneda a la fuente Para que vaya mejorando tu suerte Y viva en un mundo de alegría Pensando que será feliz en tu vida Por eso, la, 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 la Por eso, tira la moneda a la fuente Para que vaya mejorando tu suerte Y viva en un mundo de alegría Pensando que será feliz en tu vida Por eso, tira la moneda a la fuente Para que vaya mejorando tu suerte Y viva en un mundo de alegría Pensando que será feliz en tu vida Por eso, tira la moneda a la fuente Muchas gracias, muchas gracias Uno se acostumbraba a cantar de repente A cantar detrás de un micrófono Por el momento que se pone un poquito nervioso La verdad que esto ¿Por qué los nervios? Porque recuerdo, ¿cierto? De niños De tanto luchar De Esperar que alguien los contratara De ensayar toda la semana Llegaba el día viernes cesado No había ningún contrato Era una oportunidad Y no sé si se recuerda Héctor Silva ¿Dónde está? ¿Tito? Fuimos A un casamiento El casamiento estaba en pleno desarrollo Lo fuimos a ofrecer Me dijeron lamentablemente Ya que un punto está contratado Y de ahí juramos Que la próxima vez Ibamos a cobrar muy caro Y así lo hicimos Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Si un siglo de dolor Que yo he de pagar Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras Un poquito de amor Se quedaría tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Si el siglo de dolor Que yo he de pagar Muchísimas gracias La verdad es que nosotros Dentro del grupo Hicimos de todo un poco Luis partió Con la guitarra Primero con un acordeón Un acordeón chiquitita Como yo también tenía Y él tocaba mejor que yo Él se quedó con un acordeón Héctor Tocaba el bajo Después se nos ocurrió Integrar Un teclado Un teclado con un ventilador ¿De acuerdo? Bueno yo anduve en la batería En el bajo En la guitarra Y cuando faltaba el cantante Ahí estaba También serví la mesa Vamos con la familia Entonces Vamos con el frío Es la chica De la calle Andalancada Va marchando De un copado Ya no encuentra Otro querer Es la chica De la calle Andalancada Vive triste Y se ha marcado Se ha marchado Su querer La calle Que ayer la vio De grises Tristecido Por el romance Aquel que se marchó Oh la chica De la calle Andalancada Amada Y se ha marchado Y se ha marchado Su querer Y se ha marchado Oh la chica De la calle Andalancada Vive triste Y amargada Se ha marchado Su querer La calle Que ayer la vio De grises Tristecido Por el romance Que se marchó Por el romance Y se ha marchado Por el romance Y se ha marchado El romance Y se ha marchado Y se ha marchado Por el romante que el que se marchó Oh, la chica de la calle naranja Vive triste y amargada Te recuerdo otro querer Esta chica de la calle naranja Va marchando preocupada Te recuerdo otro querer Muchas gracias, muy amable Gracias a nuestro director Luis Villarroel A Fabio, gran músico Ha estado en varios países Pidió un fuerte aplauso también a Fabio Yolín, por favor Muchas gracias, gracias El aplauso entonces para Patricio Payares Castro con los músicos Que han estado acá con nosotros también como integrante fundador Patricio Payares Castro Gracias